Pégate a ti se me hizo fácil y ustedes no pueden con esta mami Dije que era mi crush y llegaron todos talasis Papi dime que te esperas, ven y muevete como tu quieras Cuando cae la noche me pongo como una fiera No te pongas lento porque eso me desespera Dime si lo hacemos en la mañana 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 Oye quiero desagratarme Me pongo puta, si no pa' ti llame Si no pa' dinero a mi no me llame Yo lo que estoy en calle, mi cuerpo pide privity Pide lo que tu quieras, que yo no tengo límites A tu jebo lo tengo sofocado y no soy el gimnasio Me tiras por bien y yo nunca le hago caso Después que me operé, no tengo todo y variando ¿Será que estoy más buena que lo que está pasando? Así dime que te esperas, ven y muévete como tú quieras Cuando cae la noche me pongo como una fiera No te pongas lento porque eso me desespera Dime si lo hacemos en la bañera Dime si lo hacemos en la bañera Dime si lo hacemos en la bañera Estoy enfocado y no soy el gimnasio Me tiras por bien y yo nunca le hago caso Después que me operé, no tengo todo y variando ¿Será que estoy más buena que lo que está pasando? Yo lo que estoy en calle, callo, callo, callo Si no es pa' dinero a mí no me llames Yo lo que estoy en calle, callo, callo, callo Me pongo puta sin hepatillarme Yo lo que estoy en calle, ay, ay, ay Si no es pa' dinero a mí no me llames Papi dime que te esperas, ven y muévete como tú quieras Cuando cae la noche me pongo como una fiera No te pongas lento porque eso me desespera Dime si lo hacemos en la bañera ¿Qué te esperas? Ven y muévete como tú quieras Cuando cae la noche me pongo como una fiera No te pongas lento porque eso me desespera Dime si lo hacemos en la bañera Ustedes van a tener un poquitico más de tiempo Lixi Berlina Dímelo Rans Ana Carolina J1 Promotion Dímelo Lunavi Oneidy Papacito ¿Ya? Me pongo puta sin hepatillarme Dime